Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto, y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales, tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si terminas siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, pero usted me queda tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome Mamá, no drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar dejando, escondidas con mi llama Pa' que le llegue y te llevo donde nadie sepa nada Me gusta tanto, y es que no estoy bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila, déjate llevar y vacila Que tengo un par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el real killer Ellos son la comedia, yo la estrella Sigo que es la misma que ni me gusta tanto Los pernos que hoy en tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso ser mi nadie siempre me llama De que ese cuerpo me encanta, y es Pero tú me quedas tanto, y es No drama, no drama, no drama No drama, no drama